Este sábado tendrá lugar en nuestro municipio la elección de reinas, damas y místeres de la Feria de Agosto 2024. El concejal de fiesta, Rogelio Pascual, ha visitado nuestro medio de comunicación para darnos todos los detalles de este evento. El evento es en la plaza, no en la plaza de la Vendimia, ni en la plaza del Huerto, ni en ningún lado, en la plaza, en Calle Mar. Empezamos a las 8 y la verdad que vamos con una participación estratosférica, hemos batido el récord, 61 inscritos en todas las categorías y la verdad que muy contentos. También tendremos un grupo musical, así que está todo el mundo invitado. Contaremos con la actuación musical del grupo gaditano Al Likindoi, que ya ha visitado nuestro municipio en otras ocasiones. En este evento también se dará a conocer al ganador del concurso del cartel de las fiestas de nuestro municipio, como explicaba el concejal responsable. Pues también vamos a mostrar el ganador, que ya ha salido y la verdad que ha habido también una alta participación. Y la verdad que el jurado lo ha tenido muy difícil, como igual van a tener difícil la elección de las reinas, las damas y los místeres. Pero también, también lo vamos a sacar ya a la luz y ya se mostrará para el futuro, que es el cartel que se presentará el libro de la feria. El acto comenzará en torno a las 8 de la tarde en la plaza de la Calle Mar en Manilva. Imagínate, en Sabinilla. Yo, yo me encantó, me encantó, muy fan. ¡David con el pelo largo! ¡Sí! ¡Sí!